Los estudiantes se siguen adaptando a la vida en las aulas tras dos años de clases a distancia por la pandemia. Pues sí se siente raro regresar presencial porque ya estábamos acostumbrados a pues vernos a través de una computadora o un teléfono. Si es algo extraño y después te tienes que quitar los cubrebocas también para que te conozcas, sí se siente algo raro. Presenciales, pues aprendes más, cuando levantas la mano te escucha la maestra, por si tienes dudas vuelves a levantar la mano porque en clases a distancia pues levantas la mano y no te hacen caso. De acuerdo con docentes, muchos estudiantes regresaron a las aulas con miedo a la socialización, por lo que en estos primeros meses han enfrentado el importante reto de atender su salud física y emocional a través de programas de convivencia y habilidades psicoemocionales. Los estudiantes estaban presentando una gran diversidad de situaciones emocionales, principalmente relacionadas con la frustración. La frustración de no entender lo que sus profesores les solicitaban, la frustración de no saber cómo resolverlo, la frustración de no recibir un comentario, una recalimentación, una calificación de sus docentes, fue una constante. Es la empatía, la empatía, los estudiantes tengan ese interés y te sepan que estamos preocupados por ellos, o sea, por lo menos decir, en mi casa no hay nadie, no están preocupados por mí, pero en la escuela alguien sí está preocupado por mí y puedo yo platicar de ello. Sobre el aprendizaje, según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, la pandemia causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Pese a ello, dicen los profesores que la mayoría de alumnos regresó a las aulas con ganas de aprender. Un profesor normalmente tiene estudiantes de tres niveles, los que no alcanzan las metas, los que las alcanzan con muchas dificultades, o con dificultades, no decir muchas, y los estudiantes que fácilmente alcanzan las metas y no tienen problemas. Pero los que están en las esquinas, digamos, los que tienen dificultades para lograr y los que las logran bien, siempre son grupos minoritarios. Y la mayoría del grupo está en el grupo intermedio, que tienen ciertas dificultades, pero van logrando los aprendizajes. Para mí ahorita mi hija ya está más como que más desenvuelta ahorita en este nuevo ciclo escolar, porque mi hija es de primero de secundaria, y se está desenvolviendo mucho mejor, porque venía muy tímida. La Secretaría de Educación Pública realizó un diagnóstico sobre las condiciones pedagógicas y socioemocionales en las que regresaron los alumnos al ciclo escolar 2022-2023. En Puebla, las pruebas se aplicaron a más de 900.000 estudiantes de 8.000 escuelas de educación inicial. En el tema motivación y estrategias para el aprendizaje, los estudiantes mostraron interés por aprender y conocer más. Sobre la participación, los estudiantes dijeron que se sienten valorados e incluidos en las aulas. En cuanto a sus habilidades socioemocionales, la tendencia es que puedan establecer relaciones positivas consigo mismos y con los demás. Sobre la atención que prestan a su cuerpo y su salud, mostraron que son capaces de mantener un equilibrio mediante actividades deportivas y juegos. Finalmente, en el tema pensamiento filosófico y humanista, se determinó que son capaces de cuidar de sí mismos, de otro y de su comunidad. A partir de estos resultados, los docentes podrán rediseñar sus procesos de aprendizajes en cada una de las áreas evaluadas. Esto es importante porque permite al profesor esto que siempre hemos dicho en el discurso y que muchas veces no se cumple. Y tiene que ver con lograr también procesos autónomos de los profesores, que ellos puedan ser reflexivos sobre lo que están haciendo. Y también tomar decisiones, las decisiones que más cercanas estén a los contextos donde ellos se desenvuelven. Puebla es el único estado del país que evaluó conocimientos en campos formativos, como lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, educación socioemocional y educación física. Diana Laura Valencia, Imagen Noticias Puebla.